¿Qué tal? Bienvenidos a Sia Bandjet. ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a mostrar un ejercicio bastante sencillo que he estado trabajando con mi gente aquí en el Parque Hundido y creo que es bastante útil para todos aquellos que les interesa el combate. Y vamos a hablar acerca de los golpes básicos. Yo creo que posteriormente vamos a hacer un video de golpes secundarios y una sesión de golpes, no sé si llamarles de tercera categoría o de tercer nivel, pero tienen que ver con cuestiones más tradicionales. Pero bueno, vamos al punto y este es el video acerca de los golpes básicos que pueden encontrar en kickboxing, en boxeo, con algunas pequeñas diferenciaciones evidentemente, pues enfocándonos en mi sistema Bando. Quédense a ver este video. Ok, bueno pues como les dije vamos a empezar. Primero voy a hacer los movimientos aquí al aire y después me va a ayudar Aarón y Gerardo a mostrarles cómo sería la manera correcta de emplear estos movimientos o estos ataques hacia un cuerpo humano con el que estés enfrentándote. El primer movimiento es un jab. Es muy importante que cuando des el jab, al menos en mi sistema, no vayas a hacer movimientos como este, ya que al no tener guantes estaría yo golpeando con el nudillo pequeño y se puede romper, me lo puedo dañar. Es muy importante que cuando lo hagas, imagines que hay un hoyo y que debes de sacar tu mano, entrar y salir desde ese hoyo. Obviamente, el movimiento del hombro es fundamental. Es como si fuera a golpear con los hombros. Este hombro sale y en seguida que sale, mi puño sale de vuelta. Y el golpe no termina hasta que regresa. Es muy importante entender esa parte. Esto sería mi jab. Hay muchos tipos de jab. Puede ser jab jalado, angulados, abajo, arriba. Pero por ahora, vamos a hacer nada más este. El segundo movimiento es el recto. Es muy importante que gire mi talón, que gire mi rodilla, que gire mi cadera y que cuando lo haga, me proteja con mi hombro la quijada. También es importante que el brazo no esté completamente estirado. Semi flexionado. ¿Para qué? Porque si yo tengo el brazo completamente estirado y el contacto es muy duro, lo que va a pasar es que me voy a caer o me voy a lastimar. Me puedo dislocar, inclusive, el hombro. Además de que estoy muy en riesgo en caso de que mi contrincante sepa hacer llaves, porque me pueden llegar a tronar. Entonces, es muy importante mantener esa pequeña flexión para que en caso de que le pegue a alguien muy duro, el movimiento no sea tan duro hacia el hombro, sino que más bien haya como un efecto de acordeón, como que pueda regresar. Recuerden golpear con estos tres nudillos. Es muy importante. Y por último, cuando hagan el jab y el recto, es muy importante que esta mano no esté ni hacia afuera ni hacia el frente. Este como en diagonal, como a la altura de la comisura de los labios, pero un poquito separado. Bajen su cabeza para que la frente se defienda sola. Y cuando lo hagan, la mano debe estar en esta posición para que yo pueda chequear golpes y para que en caso de que haya un volado, sea un micromovimiento hacia afuera o si es un recto, un micromovimiento hacia adentro. Porque de aquí para acá es demasiado y de aquí para acá también es bastante. Y desde aquí es mucho mejor. También recuerden que las manos no deben de ir arriba de los ojos. Si estoy así, ya es demasiado, estoy demasiado abierto. Debo protegerme la costilla flotante y debo de tener la capacidad de observar todo a mi alrededor. Por ende, mis dedos deben estar abajo de donde se encuentran mis ojos. Siguiente movimiento, los cruzados. Son muy similares, pero la intención es cruzar el cuerpo. Entonces, mi movimiento va a ser ligeramente hacia la diagonal. También hay muchos tipos de volados, digo de cruzados, perdón. No voy a enfocarme demasiado en ello porque este es un video básico. El siguiente movimiento son los volados. Nosotros tenemos tres tipos de volados. El primer volado le llamamos el volado circular, que es el que vemos en el boxeo, que es este. Puede ser muy potente. Sin embargo, al final termino enseñando la espalda y si hay derribes de por medio, pues hay un riesgo. También es importante destacar que a diferencia del boxeo, nosotros no hacemos esto. Sino que hacemos esto, porque no tenemos guantes y queremos que estos sean los nudillos que entren en contacto con el enemigo. No estos, porque aquí se pueden romper, sobre todo si cabecea la persona, se pueden introducir y romper. Esto es mucho más duro. Obvio, se tiene que acondicionar el puño. Tengo muchos videos en el canal donde pueden aprender a acondicionar este tipo de puño. No quiere decir que lo tengan que hacer necesariamente, lo pueden hacer así. Y utilizarían estos dos. Ya dicho eso, es el del boxeador o el circular. Luego el triangular o el de la flecha, que es este. Del mismo modo, me imagino que hay un hoyo aquí y entra el golpe y sale, entra y sale, entra y sale. Y el último es el de cuadro o el de bando, en donde golpeo y bajo el codo, golpeo y bajo el codo. Y eso es para evitar que la persona cabecee. En cuanto intente cabecear, lo detengo con el codo para poder hacer otras cosas. El siguiente es el gancho al hígado, en donde lo que voy a hacer es, principalmente con las piernas, voy a bajar hacia mi lado contrario. Es decir, si te voy a dar un gancho con mi mano izquierda, voy a exponer mi mano derecha, la voy a poner al frente. Y ahora sí, con mis piernas, voy a hacer el movimiento. Es muy importante que no bajes la mano, para no exponer tu cara. Es decir, no voy a hacer esto y luego golpearte. Sino que voy a bajar, y desde aquí, voy a tratar de sacar mi cadera, como si fuera un golpe de cadera, y golpearte en el hígado. Tengo un video, por cierto, donde muestro cómo dar un golpe al hígado con la mano derecha. Porque había muchas personas que no lo sabían. Si quieren, aquí lo voy a poner, para que lo puedan ir a ver. Pero, el mismo movimiento con la mano derecha, sería, pongo mi otra mano, me pandeo hacia un lado, para evadir un golpe. Y lo mismo, en lugar de bajar, desde aquí, hago el movimiento. En cuanto lo hago, esta mano regresa a mí, y ésta sale. Como hacerte un efecto de succión, de jalo y saco. Eso me va a dar mucho más potencia, y es muy importante meter la cadera. Luego tenemos el upper, el upper de flecha o abierto, en donde la idea es hacer el movimiento muy amplio. Podría yo buscar esto, podría buscar el pecho, o inclusive pintar y hacer un golpe invertido. Es muy importante entender que, a diferencia del upper tradicional, en donde si yo llevara la barbilla hacia arriba, podría evadirlo o evitarlo. En este movimiento, la idea es que si te pego aquí, mi objetivo real es acá atrás. Entonces, digamos que aunque yo volteara hacia atrás, o me hiciera para atrás un poquito, de todas maneras, el contacto, pues, me movería o me lastimaría un poco más. El siguiente, es cuando estamos en clinch. Este le llamamos el corto o circular. Es en donde voy a estar, con la cabeza del enemigo aquí cerca. Y voy a estar haciendo movimientos, micromovimientos, haciendo pequeños espasmos con la cadera y con los pies. Y es muy importante entender la posición del hombro. Es como si hiciera casi, casi este movimiento. Y es muy importante sacar la cadera y el pie. Y por último, los cruzados. En donde viene el golpe del enemigo, y cruzo, y cruzo, y cruzo, y cruzo. Es decir, defiendo el golpe, o simplemente pongo mi mano para evitar un posible ataque, al mismo tiempo que me pandeo, y de aquí cruzo a la barbilla del enemigo. En este caso, el golpe está aquí. Ahorita me van a ayudar ellos para que vean a qué me refiero. Y ya, por último, falta el golpe a los riñones. En este caso, lo que voy a hacer es, es una de esas cosas, de esos momentos únicos o extraordinarios en mi sistema, en donde rompemos la regla de mantener la muñeca estable. Sino que aquí sí vamos a provocar este movimiento. Cosa que, pues, es riesgosa si no tienes a un coach que te ayude, porque te puedes lastimar la muñeca al no tener guantes y vendas. Pero como este golpe para nosotros no es un golpe de profundidad, sino más bien es un golpe de embarramiento. Es un golpe que, a raíz de la inercia, genera mucho dolor. Está bien hacer esto. También lo voy a mostrar con ellos para que sepan a qué me refiero. Pero al aire se vería algo así. Me pandeo del mismo modo, pero doy un paso hacia el frente para acercarme a la espalda del enemigo. Y ahora, teniendo a mi enemigo aquí, lo que voy a hacer es golpearle, puede ser hacia abajo, como si me fuera a golpear yo mi propio ombligo, pero recuerden que estoy como embarrando mi puño. El segundo movimiento sería hacia arriba, porque se siente muy distinto, en donde voy a golpear y voy a terminar en esta posición. Voy a golpear hacia arriba y voy a terminar en esta posición. Es muy importante, como les decía, que embarran el puño. No lo dejen ahí, es un solo movimiento. Y el último, que sería, digamos, paralelo al piso, en donde voy a golpear y voy a terminar en esta posición. Puede que yo me quede abriéndome, para no quedarme enfrente. Y puede también que me quede muy cerca del enemigo, para poder picar y golpear o agarrar. Esos son los golpes básicos que tenemos en mi sistema. Como les dije, va a ver un próximo video con golpes secundarios. Ahora sí, Aarón, vamos a ver los primeros golpes y luego con Gerardo la segunda parte. Bien, entonces, cambie de guardia para que te puedan ver. Da un jab aquí, quédate ahí. Ok. Es muy importante, como se pueden dar cuenta, que gire la cadera, la mano abajo de los ojos, que no esté ni de este lado ni enfrente. Aquí el error es que está un poquito estirado el brazo. Recuerda no estirarlo. Bien. Ahí se ve bien. Me golpeas con esos nudillos. Perfecto. Ahora me das un recto. Perfecto. Flexionado, está muy bien, para que en caso de que yo me acercara, el brazo se retrasara, pero no se retrasara su hombro o todo el cuerpo. Ahí está mal en el sentido de que debe de girar el talón y la cadera, para tener más potencia y profundidad. Recuerda que es muy importante mantener la barbilla cerca del hombro. Ok. Ahora, el volado, el cerrado. Ok. Ok. Trata de hacerlo a la altura. Es muy importante y tengan cuidado, no hacer brazadas, como en natación. Si estoy aquí, no hago esto. Trata de imaginarte que aquí tienes una punta de una flecha y lo que quieres es introducirla en el enemigo, para que sea preciso tu movimiento. Entonces, la idea es que seas preciso en tu movimiento, exactamente, moviendo toda la cadera, todo el cuerpo. Perfecto. Y ahora, en caso de que yo vuelva a hacerlo, voy a cabecear lentamente. Quisiera cabecear, ahí me voy a encontrar con su codo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Entonces, la idea para trabajar esto es poniendo la mano enfrente y luego él tiene que golpearme aquí mismo con su codo. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Esto te va a ayudar a entender la distancia que debe de desplazarse su hombro. Porque si yo hago esto, no va a ser suficiente. Porque, ahora tu cabecea. No va a ser suficiente. Porque no estoy sacando mi hombro. Estoy quedándome a la mitad. Para evitar eso, debo de sacar mi hombro. Si. Sacar el hombro. Para eso, como les dije, pongo la mano y hago que él llegue hasta acá. Exactamente. Ok. Ahora, el golpe al hígado. ¿Te parece? En el gancho al hígado, la idea o como lo podemos trabajar es, poniendo primero una mano aquí. Luego voy a dar el golpe. Ahí está dando el paso. Pegas. Perfecto. Hazlo de este lado para que te puedan ver. Ahí, quédate. Es muy importante que la mano quede aquí para protegerte el cuerpo. Ahí. Que tu hombro te esté protegiendo de este lado también. Tu frente se defiende sola. Y el hígado viene hacia acá. Ok. Es muy importante. Si se dan cuenta, ya no está frente a mí. Ya está a un lado. Eso es muy bueno para que en caso de que yo me vaya ahí de frente, él me lastime y aparte tenga más yor ventaja. Pero ahora no te gires completamente. Supongamos que quieres dar, después de ese gancho, otro tipo de golpe. Entonces, ahora está frente a mí. Aquí el único error que él tiene es que está demasiado levantado. Tendría que estar un poquito más abajo para que todo su peso venga detrás de su puño. Exactamente. Cuando lo hagan, procuren no hacer esto. O esto y luego esto. Es más, todo mi cuerpo va detrás y me quedo aquí. Porque recuerden que vamos a golpear esta sección. No hay necesidad de subirte. Bien. Ahora trabaja aquí el gancho al hígado. Ya sé que no tengo el hígado ahí, pero bueno, es el movimiento. Y aquí el volado. Los uno y uno. Uno, dos. Seguido. Uno, dos. Vamos. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Otro lado. Luego me preguntan por qué no uso manioplast. Si las usamos y de hecho usamos de repente pads. La razón es porque como peleamos sin guantes, es importantísimo acostumbrarte a recibir los golpes en las manos. Porque es lo que vas a usar en la vida real. Entonces, si yo peleo con él en lead wave, por subir mano, pues obviamente es posible que cuando me pegue, yo tenga que hacer esto. Y es posible que entre así. Tengo que acostumbrar mi mano a sentir ese dolor para poder hacer otro tipo de cosas. Entonces, es bueno para acondicionar las manos a ese dolor. Bueno, gracias. Vamos con los siguientes con este Gerardo. Ahora bien, Gerardo. ¿Cómo sería el open? Así es. Ok, aquí lo que te hace falta es acercar un poquito más a tu cuerpo cuando lo hagas. Otra vez. Bien. Trata de bajar y luego subir. Baja tu cuerpo y sube con el movimiento. Es muy importante no estirar demasiado porque igual es un riesgo. Puedo romper. Mantenerlo flexionado. Está bien de que los dedos estén abajo de los ojos. Aquí está protegiendo las justillas. Sus pies están en buena posición. Y este sería un upper abierto. La idea es que aunque yo haga esto, me llegue a dar. Si lo haces cerrado y yo hago esto, lo puedo evitar. Para que no suceda, tú buscas acá atrás. Aún así me llega a dar. Si estuviera muy alto no estirar demasiado. Si estuviera muy alto, me pegaría aquí en el pecho. No importa. Me daría con este nudillo, lo cual está perdido. Perfecto. Ahora, el mismo upper, pero aquí con este. Si estamos aquí en clinch, ¿cómo sería? Mete todo el cuerpo. Con todo el cuerpo. Eso. Ok. Es muy importante que cuando lo hagan, no se queden ahí y terminen. Porque si no, se van a desgastar demasiado. Cuando lo hagan, debe haber como un efecto circular en el hombro mínimo. O como de rebote. Para que puedas hacer muchos golpes y no te desgastes. Exacto. Mínimo. Ok. Y por último está el cruzado. En donde yo te voy a golpear la cara. Tú vas a cruzar y vas a meter el upper ahí. Exacto. Hazlo bien. Otra vez. Ahí está. Ok. Muy bien. Estuvo bien de que se quitara de enfrente. Por lo mismo que hizo este Aaron hace un momento. Ahora haz lo mismo, pero no pivotes tus pies hacia afuera. No que esté mal. Sino que quieres hacer otras cosas después. Entonces, quédate ahí. Y... Ok. Y ahora, a partir de ahí, ya puede él, pues, hacer otro tipo de movimientos. Es muy importante que aquí la mano la puso muy arriba. Les recomiendo que no lo hagan tanto. Que lo mantengan aquí abajo. Porque si lo ponen acá arriba, eso también me da pauta a hacer otro tipo de cosas. Además de que aquí no tenemos tanto poder, tanta potencia. Tenemos más seguridad aquí abajo. Y, por último, los riñones. Golpe a los riñones. Entonces, como la cámara está ahí, lo vas a dar de este lado. Yo te voy a pegar con la mano derecha y tú vas a hacer el diamanteo. Haces uno, y luego dos. Otra vez. Vamos a hacer en diagonal para que quédese a este lado. Porque espárate a mí también. Ahí está. Otra vez. Uno. Y dos. Ok. Perfecto. Bien. No lo hiciste tan tan, estuvo bien. Solamente pequeños detalles. Dame el jab. Aquí es importante quitarme y pandear. Estoy aquí enfrente. Hago esto. No voy a levantar demasiado la mano para evitar que me pegue con otra mano. Aquí. Exactamente. Ahora, en seguida voy a sustituir este pie por este. Y voy a pegarla acá. Tengo tres opciones. O le pego para abajo. O le pego para arriba. O le pego paralelo. Los tres son efectos muy diferentes. Si es hacia abajo, entonces puedo yo pegarla hacia abajo y terminar en esta posición. Si es hacia arriba, pegarla acá y terminar en esta posición. Y si es este paralelo, yo recomiendo que pegues y termines aquí adentro para poder estar mejor posicionado. Aunque podría yo alejarme. Y bueno, pues esos son, creo que todos. ¿Me faltó alguno? ¿No? Perfecto. Bueno, pues eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado. Si tienen algún comentario o sugerencia, los veo aquí en los comentarios. Recuerden, por favor, checar el programa de bando completo. Que es un año de entrenamiento que pueden conseguir en artesmaciales.com. Pueden también encontrar el programa de leadway, básico, intermedio y avanzado. Preguntando en la Asociación Mexicana de Bando en Facebook. Aquí hay mucho ruido porque nos encontramos en la Ciudad de México en el Parque Condido. Disculpen esa parte. Y si quieren platicar conmigo, los veo ahí en Instagram. Y recuerden visitar mi TikTok. Y bueno, pues eso es todo por ahora, Vangets.